No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganamos más Y me levanté a cómoda lugar Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos Sean todos bienvenidos a este bonito directo del día de hoy Vamos a darle Porque esto ya es molazo, molazo del bueno Molazo de olla Este, ya estamos aquí en el bello directo El día de hoy, mis queridos amigos Vamos a darle Vamos a revisar unas cositas Ayer en el episodio de Jiger Nos quedamos aquí en esta pelea Se reinició Cuando ahorita que acabo de reiniciar el juego Me dejó al inicio de la misión No era mucho lo que había avanzado Un loquidrilo salvaje ha aparecido Pero ya, ya se había avanzado en una cierta parte Entonces, este, vas a quedar a tocar repetir un poco Vamos a darle mis queridos amigos Porque ya se me van a aparecer acá estos panas Seguro que estás bien ahí abajo ¿Quieres que te espere? Negativo Retrocede Estaremos en contacto Perfecto Estaré esperando la llamada Intenta no morir ¿Entendido? Ven para acá Es una pena que no soportarán Ahora la victoria Ay Dios Ya no tenía balas yo ¿Qué pasa, Loki? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Loki? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo te va? Bienvenido, Loki Hola, Loki Perdona ¿Qué pasa, Loki? ¿Ayer no me dijiste que ibas a subir algo? ¿Qué pasa, Loki? ¿Qué pasa, Loki? Tú estás muy feo, hijo ¿Qué pasa, Loki? 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 Ahí está, muertao. Listo. Ahí yo, Nara. Listo. 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 Ahí está. Ya son todos? Bueno. Tiene el 20% esta porquería. Vale. Avancemos. ¿Por qué? ¿Nomás vinieron o qué? ¿Qué? Me da risa que yo siempre saludo. Nunca me responden mi saludo. Qué mala onda. Esa. 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 Esa cosa son peligrosas, eh. Esa. 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 Cumplió su glorioso propósito. Ahí está. Listo. Viste. A. N. M. M. Ah. No se detengan. Solo porque se están cortando. C. C. las paradas. Se me poneza. No. M. Ah. A. A. Ok Listo Semilla de poder lista He visto tu futuro Y ahora lo sé No habrá más tristeza No más mal No más sentidas Ok Ok Otros De estos ultra No te pases de nada Atriox Es hora De discutir Los términos De la rendición De la humanidad Yo lo voy a sentir Todavía más ¡No! Vamos a ver Salud Ok, acá A reducir lo que he aprendido En todos estos juegos Ok, acá Ok ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué uno se encendió así? No le mató al hermano Los dos se encendieron Uno ya fueron No hay nada. Un bodoke bodoke. ¿Dónde bodoke? ¿Dónde estás? He cargado. ¿Dónde? No, ese no es el tuyo. ¿El mío no está ahí? Ese es el mío, porque el mío está roto. Bien, bien, aquí. Tratando de no morir. ¡Ay, mamá! No hay nada. Uy, se murió. Nice, esta arma es genial. En otros juegos era popo. Pero esta es genial. ¿Cómo te vamos, bodoke? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Sigamos avanzando. No. 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 En realidad, no. Apuesto que sí. Ella te estaba esperando, pero Atriox llegó a ella primero. Significaron tanto el uno para el otro. No puede ser fácil. No. ¿Dónde es? A ver, acá es libre. Vamos a ver qué hay acá. Un armería. Un armería. Un lanaray. Un salvaje ha aparecido. Eh, no sé. No tengo idea de cuánto me falta. Pero... Probablemente ya hoy sí sea el final. El end. Rayo térmico. Me conviene más el rayo térmico. Y... Dame esto. ¿Cómo estás, lanaray? Bienvenida. Qué bonita vista. Ay, Dios. Un rayo de carga es mejor. Eh, difiero. Es muy lento para mí. Un gran plan. Terminó por la mano de aquellos que te crearon. Aún no. Tanta confianza. Tanta alogancia. ¿Crees que vendrá un salvador? Oh, jajaja. Un Spartan. Eh, seis como máximo. Bueno, eso sí. El jefe maestro te detendrá. Ah, no pudo detenerme cuando me ablaste el cráneo. Lo arrojé al vacío. No. Me preguntaste si entendían las consecuencias de mi insolencia y qué fue lo que dije. Dijiste que sí. Y luego te hice la misma pregunta. Reflexiona sobre tus elecciones Cortana. Comprende. Los consecuencias. El joven. Patrex no le tenía miedo a Cortana. Estudió como seis rayos por máximo. Escudos. ¡Gracias! 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 ¡No me mataron! ¡No lo creo porque revivo! ¡Lo repito! ¡Painful! ¡Salvaje ha aparecido! ¡Ven venete, mi amigo! Y ya está. 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 No puedes lastimarte Bueno yo creo que tal vez Lastimarte no, pero si matarte Ay no agarro el audio F por ti chavo No Ya te dije Que no me llegaste Un Locidrilo Salvaje ha aparecido No sé por qué no agarro No No necesito un arco No 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que sí... ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, amor! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Pater Classic Game! Sorteo ok y dime qué haces para participar. Ah, hay sorteo. Comando sorteo. Te va a decir todo mi buen Peter. Ok. Me voy a revolver entre todo lo que digo. Loquidrilo. Dice... Si no le sale, ya le pasó el link por WhatsApp. Ah, ok. No, ya me salió la notificación, hijo. Don't worry, my friend. Rayo térmico. Me quedo con el rayo térmico. Rayo térmico. Pero me equivoqué. Mucho. Terror. Terror. Date prisa. El sello está casi roto. Pero yo no me decían liberados. Deténlos. Cierra el sello. No sé tú, pero empiezo a tener un mal presentimiento. Apenas. Buen punto. Apenas? Ajá. Super bien. Para que tal vez no fueras amigable. Me equivoqué. Hay tanto por aprender sobre esta instalación. Hayas las cosas culpas incluso de mí. Pero primero. Deténlos. Ay, Dios. ¿Por qué lo... Si ni lo lancé, ¿por qué se rompió? No. Te he fallado. Descobro en fire. Mi amigo. Mi amigo. No sé si no saben dónde están también de Linktree. Lo que quiero decir es que te dejo toda la felicidad de mi vida. Ah... Gracias. Imagínate que alguien te diga eso. Llega tierno. Tu gran plan terminó en las manos de aquellos que te crearon. No, ya, hoy es el final. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Hal se hizo una copia. Era la única forma. No hay mucho tiempo. Si Aatrox toma el control. Él tiene el anillo, un arma a la cabeza del universo. Y no tiene nada que perder. Es mi culpa. Mi estúpida culpa. No hay mucho tiempo. ¿Funcionará? Habrá un momento. John hará que funcione. Necesita ayuda. Por supuesto. ¿Lo planeaste así desde el principio, Halsey? ¿O fui yo? No importa ahora. Ya no importa nada. Esto tiene que funcionar. No puede hacerlo solo. Me necesita. La necesita ella. Ya es hora de que tomes tu decisión. El TikTok no lo tengo ahí en el comando. Gracias, Aatrox. Me ayudaste a ver si me está en mi linktree del Instagram. Me complacerás. Si supieras cómo vas a morir, ¿cómo vivirías tu vida de manera diferente? La viviría de la misma manera. Perfecto. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Haciendo las cosas bien. ¿Qué hizo? Ella destruyó al niño. La cortina destruyó el anillo. Loquidrilo. Dice, ya el lunes me voy a hacer mis combates para obtener el traje de Merlin. Ya los deberías de hacer ahorita. En élite, si te pones trucha con el equipamiento, vienen a sacándolos. Haciendo las cosas bien. Aquí es donde Cortana... Se sacrificó. Huele a batalla final aquí, chat. Pero no huele a pesta. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. silencioso obviamente loquidrilo dice apenas equipe a celdres debo empezar a borrar materiales para subirlo al 90 y su equipo creo que estamos ante el final los eternos ay dios no lo sé pero me huele a final boss qué está haciendo está tratando de abrir una conexión entre este sitio y otro punto del anillo encárgate de ella mientras yo averiguo no tengo buenas armas de corta distancia de larga distancia el heraldo es igual que el didacta tiene al daniel comenan desolado claro que no soquete dime que traes una br ahí que traes una br ahí no tienes idea del poder que estás desafiando peter classic game dice te voy a espolear sabías que el final del juego termina el juego y hay créditos ah peter classic game dice xd xd Yo también digo lo mismo Nice Una arma ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? Ah, ¿cómo me choca de disparar con esta cosa? No soy más que un mensajero Reclamado Dios Nuestro regreso es su ajuste de cuentas Y también es tuyo, reclamador Me distraje bien, gancho ¿Cómo están? Gracias, tutor Gracias, te agradece un buen, bro Más trucha ahora Cambio de transmisor Redirigiendo la energía hacia ese Esto no es bueno La conexión tiene conciencia Está buscando algo ¿Todo, dedo? No se lo mande a la espera ¿Pues, te eso, confiarás, hola? No se lo mande me ¿Pues, chicas? No se meDS Estamos entregando Deja de perder el tiempo Nuestro regreso Es su ajuste de cuentas Y también es tuyo Reclamador Muchitos es que siempre nos hablan de la misma manera Bien bonito Bien, siguiente desactivado Muy bien Prepárate Tu resistencia es Imprudente Ay, Dios Me quedaré sin balas Entonces Cambiamos Esto no es bueno La conexión tiene conciencia Está buscando algo Esto es una competida Y te lo probaré Oye ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No soy el primero de muchos. Tus juguetes son inútiles. Creo que ese era el último, ¿no? No eres más que un obstáculo y serás desmantelado. ¡Ahí se quedó one shot! ¡Me estoy aburriendo! ¿Cuál te estás aburriendo? Estás perdiendo. Ya volvió a cambiar. Encontró algo. ¿Qué? Ni idea, pero dudo que sea algo bueno. Espera, hay algo más aquí. Algo me está ayudando. Hay algo más fácil de hacerlo. ¡Voy a usted! ¡Cuidado de los peurentes! ¡Voy a pues! Tan de mí. ¿Tienes tú, lo reclamador? ¡Ah, me llevan! ¿Cómo me está ayudando? Esto es una tontería y tengo por igual Un L-U-R-X-X salvaje ha aparecido Hola Lurx, Lurx, hola Camilaf, salvaje ha aparecido ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esto ya se puso pesadito Estas armas que estoy usando están bien ¿Qué? Ni idea, pero dudo que sea algo bueno Espera, hay algo más aquí Algo me está ayudando Ábrete Una distracción curiosa, pero nada más Somos una legión Ay, no me digas Ya desperté ¿Ya está dormido? Ya volvió a cambiar Encontró algo ¿Qué? Ni idea, pero dudo que sea algo bueno Espera, hay algo más aquí Algo me está ayudando Te ayuda, que te ayude bien, hija Un Jesús salvaje ha aparecido Tanto 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 Está poniendo muy complicado esto. El gancho me ayuda a un buen para abrir. No tienes idea del poder que estar debiliendo. ¡Corre! ¿Tienes un cargador? ¿Te prestas tu cargador? Esto no es lo que soy, es lo que me convirtieron. ¿Es neta? Estoy esperando a que me impresiones. Tantas vidas. Tanto sufrimiento. Tanto encargarme de los élites ya. Tu presencia es solo una distracción. Están muy cerca. No me dejes entrar. Las mentiras de los home runners arderán. Esto es una tontería. Y te probaré. Tu intromisión te costará caro. ¿Qué rayos? ¿Tú quieres hacer de nosotros tus enemigos, humanos? Kamilav. Dice... Está bien rota la arma, no. Ahí voy. ¿Cómo estás, Kamilav? ¿Cómo estás? Vale, ¿cómo estás? ¡No estas dos! ¡Ay! Casi una pena... ...que tengas que morir! ¡Nos dos! ¡Ay, me choca que me agarran bien entre todos! ¡Ay no! Me encierro. Lo peor del mundo. Nuestro regreso es su ajuste de cuentas Y también es tuyo reclamador Es que ese brute si corre No está bofo como los demás Ese que me está disparando Camila, dice Jefe final Si, jefe final Esto es una tontería Y te lo probaré Me cansó Están muy cerca No me detrás Tu presencia es solo una distracción Tal vez permití que se hundieran Pero no más Listo, ya más me queda el brute Puedes matarte Pero vendrás más Camila Dice Tremenda pelea final La neta sí, está chido Tantas vidas Tanto sufrimiento Listo, fue el último Lo que me diferencia de ti Es la rectitud Dice No me insultes Es nuestro momento De levantarte Muéstrame por qué los desterrados Te temen tanto No Ay, mamá Ya la había derrotado Un Tuftaguada Salvaje ha aparecido ¿Dónde estás? Gracias por unirte Gracias por unirte a la base de un radar Elice usa los comandos Recompensas HV y comando Sub Tuftaguada Dice Huebis ¡Hale! ¿Cómo estás, Tuk? Bienvenido ahora Ay, Dios ¿Qué te dice? Estás destruido Listo para morir Ay, Dios Terminaré con esto ¿Dónde estás, mendiga? ¿Dónde estás, mendiga? ¿Dónde estás, Tuk? ¿Dónde estás, Tuk? ¿Dónde estás, Tuk? Dice Bien, ¿no? Te distraigo Antes de me preocupes, bro ¡Auch! Me fui directo a la bomba Listo Muchas gracias Tuk por la suscripción, bro Te lo agradezco mucho No sé por qué no salió la alerta Diles Que lamento haber tardado tanto ¿Con quién está hablando? Les conoceré Tuftaguada Dice ¿Qué le pasó a la alerta X de? No la has lanzado, de hecho El tuyo también Ellos se asegurarán Necesitamos una extracción Claro que sí Voy para allá Este sí que era un alien No pasa nada Ya se te ocurrirá algo Muchas, muchas gracias Peter por esas palabras, bro Tal vez incluso con otro modelo de Cortana Si Halcy lo permite No seré yo Pero lo sabes, ¿verdad? Pero eso no importa Es solo otro eco Ella tiene razón, John Solo es otro eco Lo siento Estoy jugando contigo Acabo de tener Un presentimiento De que ella diría eso ¿Ves lo que yo veo? Tanto potencial Lo siento No tuve tiempo para planear esto Unos pocos milisegundos en realidad Espero que haya funcionado Míranos Míranos Seguimos diciendo adiós, ¿no? Pero esto no es un final Es una oportunidad de enmendar las cosas De rectificar errores Y comienza aquí Me equivoqué Pensé que podía hacer esto por mi cuenta Pero olvidé que el objetivo de todo esto La razón por la que te elegí en primer lugar Fue porque se suponía que éramos un equipo Ensamble perfecto Conjunción perfecta Perfección Perfecta En estos momentos finales Sé cuál es mi última misión Necesito asegurarme De que ustedes dos aprendan de mis errores De que se volverán más fuertes por ellos Elegí bien, jefe maestro Realmente lo hice Ahora Depende de ti ¿Estás bien? No sé qué decir Tacha eso Necesitamos salir de aquí Ahora Piense más rápido Muy mala idea Demasiadas despedidas Ya lo sé Hemos derrotado al heraldo Mala bestia Tío De hecho no Me dijo Jefe Tu señal apareció de la nada Creí que te había perdido ¿A dónde fuiste? Echo 2, 16 Quieto Voy hacia ti ¿Dónde estamos? Sí Jefe Creo que una mejor pregunta sería ¿Cuándo estamos? Chale, ¿puedes? ¿Cuándo? Pero estuvimos fuera por días Tres días Para ser precisos A la vez No, ¿de qué? No, no, no te preocupes Camilaf Dice Sale a jugar God of War Sale a jugar God of War ¿Por qué los Forerunners Esconderían algo Y tirarían la llave? ¿Eso no te asusta? No ¿Y a ti? Claro que no Tuktawada Dice Que mal plan Sé que es un cliché Pero siento que no es un halo Sino una huida en GIP Al final Jeje Tiene un Warcraft Un run El jefe nunca lo había visto Con el abrazar Yo lo abrazaría ¿Entonces? ¿Qué hacemos ahora? Un Daniel El salvaje ha aparecido Sí, señor Los desterrados controlan el resto del anillo Espera Sé que esto es raro Dado todo lo que ha pasado Pero ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Aún sabemos tu nombre Sí, es cierto Nunca sabemos su nombre Este bro Echo 216 Echo 216 No, no puedes Esparza Ah, es mexicano Se robó un... Fernando Esparza Fernando Esparza Buen trabajo, soldado ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes algo en mente? Bueno ¿Crees que estaría bien? ¿Estás seguro? Tienes que elegir tu nombre Creo que tengo uno Creo que tengo uno Que es perfecto Bien Aquí vamos Este es mi recuerda final De Halo 2 Prepárense No me lo tengo Ah, si había final Pos créditos Y yo lo salté Bueno, creí que Le iba a saltar todo No Conozco esas manos Son los eternos ¿No? Los que dijo El heraldo No No te pases Así ya lo encontré No te pases No te pases Ah, hasta en las torres De propaganda También me les voy Ah, más interesante Yo creo que Hasta aquí la dejamos Voy a buscar a quien hace El array del día de hoy Este Vamos Ahí nos andamos viendo Mis queridos amigos Ahí para Mañanita Ahí ya mañana Voy poniendo Que es lo que vamos A ir teniendo ya Y Vamos a ver A quién El array Si alguien tiene Alguna idea Pues también se cuenta Vale Y todos los videos Los voy a ir subiendo Dice Descansa bro Muchas, muchas gracias Tuk Totalmente Este Vamos a buscar Alguien Así El array El array Era cotorrear ¿Qué? Llegar a cotorrear, a platicar, es que te quieren quedarse. El cerdito se llama, cerdito04, es un buen nombre. Está chidoso. Creo que hace directo. ¿Se haga de directo dual? Creo que no. No se ve como es que haga de directo dual. Ya a partir de mañana ya voy a volver a subir los videos para YouTube. Para que los puedan ver. ¿Vale? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a tú por haber estado aquí por la sub, bro. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a Beast por haber estado aquí también, bro. Te lo agradezco un montón. A la Chira, al Hosu. Ahí se los agradezco a mis fanas. Recuerden participar en el sorteo. Si se les ha olvidado. Pues bueno, nos vemos. Espero que se hayan pasado muy bien. Y nos vemos en la próxima. ¡Sale! Y nos vemos en el próximo vídeo. No. 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 No.